Con sabor Cuando tú me dejaste, solo en la vida he quedado Mi corazón sigue triste, porque no estás a mi lado Esos días tan felices, que juntos hemos vivido Te dejarán cicatrices, por no haberme comprendido Cuando tú me dejaste, solo en la vida he quedado Mi corazón sigue triste, porque no estás a mi lado Esos días tan felices, que juntos hemos vivido Te dejarán cicatrices, por no haberme comprendido Si tú vuelves hoy mi vida, todo, todo te daría Volvería a ser como antes, volvería a ser feliz Si tú vuelves hoy mi vida, todo, todo te daría Volvería a ser como antes, volvería a ser feliz Volvería a ser feliz Arriba, 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 arriba Cuando tú me dejaste, solo en la vida he quedado Mi corazón sigue triste, porque no estás a mi lado Esos días tan felices, que juntos hemos vivido Te dejarán cicatrices, por no haberme comprendido Si tú vuelves hoy mi vida, todo, todo, todo te daría Volvería a ser como antes, volvería a ser feliz Si tú vuelves hoy mi vida, si tú vuelves hoy mi vida, todo, todo te daría Volvería a ser como antes, volvería a ser feliz Volvería a ser feliz YouTube Radio Arias Volvería a ser feliz Ando por la vida buscándote, que por todos lados si no te encontré No queda camino para recorrer, y si tú no vuelves yo no sé qué haré Tal vez hoy encuentres otro querer, y que no te quiera como tú a él Y mi corazón no quiere entender, que si tú no vuelves yo me moriré ¿Cómo sufre mi corazón? Por el pobrecito corazón, ¿cómo sufre, cómo sufre por tu amor? Por el pobrecito corazón, ¿cómo sufre, cómo sufre por tu amor? ¡Sí! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Ando por la vida buscándote, que por todos lados si no te encontré No queda camino para recorrer, y si tú no vuelves yo no sé qué haré Tal vez hoy encuentres otro querer, y que no te quiera como tú a él Y mi corazón no quiere entender, que si tú no vuelves yo me moriré Por el pobrecito corazón, ¿cómo sufre, cómo sufre por tu amor? Pobre, pobrecito corazón, ¿cómo sufre, cómo sufre por tu amor? Pobre, pobrecito corazón, ¿cómo sufre, cómo sufre por tu amor? Pobre, pobrecito corazón, ¿cómo sufre, cómo sufre por tu amor? Pobre, pobrecito corazón, ¿cómo sufre, cómo sufre por tu amor? Pobre, pobrecito corazón, ¿cómo sufre, cómo sufre por tu amor? Con su amor y todo el ritmo ¡Gloria! Quieres que te olvide para siempre, eso no es tan fácil para mí Olvida la noche que te amé, quiero que me digas cómo puedo hacer Quieres que me aleje de tu vida, y que deje de pensar en ti Olvida las horas tan felices, que he pasado muy solito junto a ti Quiero, 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 quiero que me digas tú ¿Cómo voy a hacer para olvidarte? Quiero, quiero, quiero que me digas tú Si he vivido solo para amarte Quiero, quiero, quiero que me digas tú ¿Cómo voy a hacer para olvidarte? Quiero, quiero, quiero que me digas tú Si he vivido solo para amarte A bailar, a bailar, a bailar cariño Si Quieres que te olvide para siempre, eso no es tan fácil para mi Olvida la noche que te amé, quiero que me digas como puedo hacer Quieres que me aleje de tu vida, y que deje de pensar en ti Olvida las horas tan felices, que he pasado muy solito junto a ti Quiero, quiero, quiero que me digas tu, como voy a hacer para olvidarte Quiero, quiero, quiero que me digas tu, si he vivido solo para amarte Quiero, quiero, quiero que me digas tu, como voy a hacer para olvidarte Quiero, quiero, quiero que me digas tu, si he vivido solo para amarte Quiero, quiero, quiero que me digas tu, como voy a hacer para olvidarte Quiero, quiero, quiero que me digas tu, si he vivido solo para amarte Quiero, quiero, quiero que me digas tú, como voy a hacer para olvidarte Música Hoy tengo malos recuerdos, no te tengo a mi lado Tantas promesas que hiciste, que el vino se le ha llevado ¿De qué me ha servido tu carta, con tantas promesas de amor? Son tan solo recuerdos, que guardo en mi corazón ¿De qué me ha servido tu carta, con tantas promesas de amor? Son tan solo recuerdos, que guardo en mi corazón, me haces falta amor Sigue, 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 sigue este ritmo mi vida Hoy tengo malos recuerdos, no te tengo a mi lado Tantas promesas que hiciste, que el vino se le ha llevado Tú me haces falta amor, ven pronto junto a mí Tú eres para mí, no puedo estar sin ti, tú me haces falta amor Ven pronto junto a mí, tú eres para mí, no puedo estar sin ti, sin tu amor YouTube Radio Arias Uriam Uriam Recuerdo que me ha servido tu carta, con tantas promesas de amor Recuerdo que te conocí, y me enamoré de ti Como un niño yo creí, en tu fuerza seducción Pero todo terminó, la historia ya se acabó Y ahora sola quedarás, solita y sin mi amor Y ahora sola quedarás, solita y sin mi amor Pero que bueno, que bueno Pero que bueno, que bueno Recuerdo que te conocí, y me enamoré de ti Como un niño yo creí, en tu fuerza seducción Pero todo terminó, la historia ya se acabó Y ahora sola quedarás, solita y sin mi amor Música Y ahora yo tengo otro amor Que me quiere y que me ama Y ahora yo tengo otro amor Que me quiere y no me engaña Y ahora yo tengo otro amor Que me quiere y que me ama Y ahora yo tengo otro amor Que me quiere y no me engaña A seguir con furia Música Recuerdo que te conocí, y me enamoré de ti Como un niño yo creí, en tu fuerza seducción Pero todo terminó, la historia ya se acabó Y ahora sola quedarás, solita y sin mi amor Música Y ahora yo tengo otro amor Que me quiere y que me ama Y ahora yo tengo otro amor Que me quiere y no me engaña Y ahora yo tengo otro amor Que me quiere y que me ama Y ahora yo tengo otro amor Que me quiere y no me engaña Música 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 Yo quiero que tú me quieras como yo soy Yo quiero que tú me extrañes cuando no estoy Para tenerte a mi lado vine a buscarte Estar cerca de tus labios y poder besarte Música No me engañes Solo quiero que tú me quieras a mi No me dejes No, 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 no me hagas sufrir No me engañes Solo quiero que tú me quieras a mi No me dejes No, 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 no me hagas sufrir Música Música Yo quiero que tú me quieras como yo soy Yo quiero que tú me extrañes cuando no estoy Para tenerte a mi lado vine a buscarte Estar cerca de tus labios y poder besarte No me engañes Solo quiero que tú me quieras a mi No me dejes No, 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 no me hagas sufrir No me engañes Solo quiero que tú me quieras a mi No me dejes No, 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 no me hagas sufrir Música 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 Ayer te vi abrazarte en otros brazos Engañando a mi dulce corazón Yo que te di lo mejor de mi corazón Yo que te di lo mejor de mi querer Ahora tú me dejas por otro amor Yo que te di lo mejor de mi querer Ahora tú me dejas por otro amor Música Música Yo que te di lo mejor de mi querer Ahora tú me dejas por otro amor Ahora tú me dejas por otro amor Música Eres la presionera que me engañó el corazón Ay amor Eres la presionera que me engañó el corazón Ay amor Eres la presionera que me engañó el corazón Ay amor Eres la presionera que me engañó el corazón Música 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 Ojalá nunca nunca te arrepientas De haber dejado mi dulce corazón Ojalá nunca nunca te arrepientas De haber dejado mi dulce corazón Yo que te di lo mejor de mi querer Ahora tú me dejas por otro amor Yo que te di lo mejor de mi querer Ahora tú me dejas por otro amor Música Eres la presionera que me engañó el corazón Ay amor Eres la presionera que me engañó el corazón Ay amor Eres la presionera que me engañó el corazón Ay amor Eres la presionera que me engañó el corazón Ay amor Música Fue tu gran amor Tu eco Tu eco, tu voz, tu amanecer El compañero de tu ayer Te di Mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Música Y mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender Que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Música 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 Fue tu gran amor Tu eco Tu eco, tu voz, tu amanecer El compañero de tu ayer Te di Mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Música Y mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Música Él se lleva lo que amé Sin pensar Que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Y que los vi Quiero llorar Quedarme aquí Echar a andar Romperlo todo y empezar Adiós Te digo adiós Y sin volver La vista tras Mire despacio una mañana Con la vida destrozada Música 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 FM Arias La radio oficial de la Alegría Norteña Música Música